Me acuerdo cuando niña, en la casa de mi abuelita, nos enseñaba a cocinar. Se machacaba el ajo y se molía el comino. Y yo podía ayudar. Mi mamá hacía una sopita que le encantaba a mi abuelo. Había magia alrededor del fogón. Condimentos del fogón, como los de antes.